Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, soy Sebas y vamos a lavar este juego de unas gallinas Que estamos así, que nosotros estamos peleando con las gallinas y de venganza nosotros les robamos sus huevos Y en esta personalidad estoy acompañada con Charlene ¡Hola chicos del canal! Y chicos, ¿cuánto tiempo nos vemos aquí? Si quieren que vuelva a aparecer, denle like, pero chicos, denle like Y ahora miren, ahí hay una gallina enorme, enorme Ahí, no sé, parece que está invocando gallinas Si ven, me está soltando gallinas de su boca, a ver A ver, gallinita, ¿cómo estás? ¿Gallina? A ver, la voy a tocar, la voy a dar plata ¿Qué? ¿Desapareció? ¡No! Oye, dice, chicken boss comienza en cuatro minutos ¡Ah, ya! Ya entendí La voz gallina es enorme, ¿no? Y ya iba a aparecer en cuatro minutos Y este juego es la de... La de... le voy a borrar los huevos a las gallinas Como esta de aquí, ¿ven? Ahí le voy a borrar los huevos, ahí se va y ahí ¡Ahí está! ¡Ahí no! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí está, ven! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Come, come! ¡No, no, no! Hay que darse, te doy plata Ahí está ¡Ahí está! ¡Come, come! Aquí hay un lavento, a ver Por aquí, por aquí ¡Vá, piso, vá, piso! Ahí está, ahí está A ver, por el lavento aquí Por la izquierda Subo ¡Hola, Charly! ¡No! ¿Qué? ¡No! Sobreviví por 17 segundos No, no lo puedo hacer, chicos A ver ¡Oh, mira! ¡Ya es Halloween! Ah, sí Se me olvidó que estábamos en octubre, chicos A ver ¿Dónde hay gallinas? A ver ¡Aquí hay una! ¡Ahí está! ¡Come, come! Espero, tengo una pregunta ¿Qué pasa si subo un árbol aquí? Ah, no No, no puedo, no puedo ¿Dónde, dónde? ¿Puedo robarle uno más? No, a ver A ver A ver, a ver Hay que buscar una gallina Para robarle A ver Puede ¡No! Los huevos Sobreviví 54 segundos Uy Sí Uy, cómo en tiempo, Charlyne Yo quiero superarte ¿Qué? ¿Quién me mató? Todavía se burla esa gallina ¿Dónde está? Aquí estás Aquí Bien, chicos ¿Cómo ven? Acá hay una gallina Oh, ella se lo está persiguiendo Pero no me haces daño ¡La bugué, chicos! ¡La bugué! ¡Qué buena! Ahora tengo a mi gallina mascota A ver, Charlyne Te voy a detener una Sí, a ver A ver si puedes Gua, pero no me deja Fuera, gallina Ahí está ¡Come, come! Estoy aquí ¡Chau, chau! Me fui por el alberinto ¡Come, come! ¿Por dónde? ¿Por aquí? Por aquí, por aquí Ahí está, ahí está ¡Come, come! Ay, esa música de detención ¡Qué miedo! ¡Come, come! Ahí está, ahí está ¡Come! ¡Ay! Muchas gallinas Ahí, ahí Creo que puedo aislar Esa casa A ver, vamos a ver Ahí tiene madera A ver, le hay que aislar Está sellado ¡No! ¿Qué? ¿Sí puedo aislar? ¡Sí puedo! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No! ¡Vamos, toma! Listo ¡Ja, ja, ja! Mira, lleva un minuto Un minuto Y cuarenta Sobreviviendo ¡Cube! ¡Rápido, rápido! ¡Por dónde, por dónde! ¡Por aquí, por aquí! ¡Rápido! Tengo que llevar los huevos A la granja Para cocinarme huevitos ¡Nita! ¡No! ¡No! ¡Oh, yo me estaba Haciendo esa gallina! ¡Oye, esa mongo! Y bueno, ya Te voy a robar La t... ¿Cómo que se...? Cuando sobrevive Un minuto O tres minutos Ya Tendré que llevar Este huevo A la granja A menos, mejor ya ¡Ay! No, no ¿Cómo es posible eso? Eso es imposible Un segundo ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Me mudí No ¿Dónde? ¿Dónde puedo? Una gallina Una gallina fácil A ver, tú Tú te vas a llamar Pollo 1 ¡Córemme! ¡Persiguen dos! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Me mata cada rato! Bien, chicos Volvemos aquí Y ahora le vamos a robar Los huevos a esta No, no No se deja ¡Esta, Isa! ¡Cube! ¡Cube! ¡Por adelante! ¿Por aquí? Por aquí, sí Por aquí A la granja Llevalos Mejor ahí Para cocinar Suelte tu huevito flito Huevito zancuchado, chalín Sí Llévalo ahí ¿A ti te gusta el huevo, chalín? Sí Chicos, ¿ustedes les gusta el huevo o no? A mí me gusta mucho El agosito con huevo Y a ustedes Comenten si les gusta o no Y ya Seguimos cubriendo de la gallina ¿Por dónde es? No veo La salida Por aquí, por aquí ¿Por dónde? El camino sigue Hay que seguirlo esto El camino, el camino No, perdón ¡Ahí está! La granja Tengo que irle a la cocina ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De qué? ¿Por aquí? No Estaba a punto De llevar los huevos Aquí estás tú Esta fue Esta fue Ahí está ¿Qué? ¿Qué pasa? No Apareció ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién? A ver, le averiguamos ¿Qué es eso, chicos? Una mega gallina No Ah, no es un gallo Está siendo como gallo A ver ¿Con qué le puedo atacar? A ver, vamos a ver Un dinero, papá Este dinero Ah, no, sí, a ver No, Irina Me mato, me quiero matar Toma, ¿quién te da un cadamelo? ¿Quién es un cadamelo? ¡Marina! ¡Pero si no tienen armas! ¡Pero si no tienen armas! ¿Por qué yo no? ¿Cómo puedo conseguir las armas? A ver Si, si ustedes saben conseguir las armas En este juego ¡Ah, mira aquí! ¡Ya puedo pasar! ¡Ah, no! Pero no, no me importa esto A ver ¡Toma de la gallina! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero, no, no! ¡Pero, no, no, no! ¡Pero, no, 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 no! ¿Con qué lo ataco? ¿Y esto es qué? ¡Ah! ¡Muy, cabezas! ¡No! ¡Tengo una nube, chicos! ¡Una nube voladora! ¡Vamos a verlo, ahora sí! Ahora sí voy a atacar al jefe y gallina ¡Toma! ¡No, no puedo! ¿Hay algo con lo que le puedo atacar? ¡Ya sé! ¡Le voy a dar el... ¡Ah! ¡No, no puedo! ¡Ya sé! ¡Voy a... Me voy a salir con una de sus gallinas! ¡Ah! ¡Mi nube, no! ¡Gallina de gallinas! ¡A ver! ¡No sé! ¿Qué podemos hacer? ¡No sé! ¿Qué es esto? ¿Mascota sin isla? ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡199! ¡No! ¡Sí! ¡Y una... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Una gallina! ¡Mala, qué tal! ¡Muy señorita gallina! ¡¿Qué?! ¡Toma! ¡Y chicos! ¡Ya hemos vuelto! ¡El jefe de gallina ya se fue! ¡Y quiero robarle una gallina! ¡¿Quién puedo hacer mi huevito sanguchado?! ¡Ya este! ¡Coven! ¡No! ¡Ahí viene! ¡No! 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 ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Por dónde! ¡Por dónde! ¡Aquí! ¡Coven! ¿Dónde? 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 No sé, el juego hace que sea en primera persona ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Un plátano? ¿No? ¿Dónde? Aquí, el aviento Hay que ir la... Rápido, rápido Hay que ir la delanja Yo rápido, Charlin ¿Dónde? Por aquí, por aquí Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Delanja ¿Qué hago? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Llega! ¡Llega! ¡No! Esa gallina ¿Dónde está? Aquí está la... La gallina ¿Cómo es posible eso? Pues yo te voy... Pues yo te voy ganando Ahora voy a hacer dos minutos ¡Ah, sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Voy a... ¡No! Ya empecé mal ¡Ay, no! ¡Me salvé! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Te digo un turno para llegar a dos minutos! ¡Ah, no! ¡No! 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 9 segundos Todo el mapa Gira todo el mapa Y así la gallina ¡Ah, ya! ¡Perfecto! Gracias Ahora ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aquí Ahí ya Listo ¡Ya! ¡Ya come! ¿Sí ves? ¡Aaah! ¡No por el laberinto! ¡Por fuera del laberinto! ¡Ah! Sigue haciendo corte ¡Chicos! ¡Aquí hay gallinas! ¡Hay gallinas que ponen huevos! Estas son... Estas las cosechan Las gallinas blancas cosechan Huevos y estas los ponen ¿Y qué? ¿Puedo sacarle algo? No me puedo meter Ya bueno Ya le voy a robar Los huevos a la gallina A ver, aquí ¡Listo! ¡Hola! La gallina no tiene huevos ¡Coge! ¡Coge! ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Cuántos sobreviviste? ¡No sé! A ver, la otra vez Yo ya estoy en 42 segundos ¿Qué? Estoy avanzando rápidamente Se lo viví por 62 segundos ¡Qué mal! Yo también una vez ¿Aquí? ¡Y ahora sí coge! ¡No, no, no, no! ¡Coge, coge! ¡Ah, ok! Voy a hacer caso al loco del Charlin Subo por el... Subo por el cerdo Este cerdo ¡Ya va! ¡Baja, baja! ¿Dónde? ¿Por dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Para aquí! ¡Para la aventura! ¡Ok! ¡Para dónde! ¡Para dónde! ¡Ya sé, ya sé! ¡Volando! ¡Ahí! ¡Ah! ¿Qué? ¡Pero! ¡Estaba en el aire! ¿Cómo es eso posible? De seguro las calles saltan ¡No! ¿Cómo es posible? Ni pude volar La vela está ¿A quién? ¡A ti! A ver ¡Pueda! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Coge! ¿52? ¿Qué? ¡1, 2, 7! ¡1, 2, 7! ¡No! ¡No lo puedo hacer! ¡No! ¡Te tengo que ganar! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡Lágenme voy a poner en modo serio! ¡Rápido! Mi misión está aquí todo lo máximo de tiempo posible ¡Hay que correr! ¡Rápido! ¡Pues dónde! ¿Pues dónde? ¡Sí! ¿Dónde está esa gallina? ¡Ahí sí está! ¡Ahí sí está! ¡Ahí está la gallina! ¡Ay no! ¡No, no, no, no! ¡Por lo menos voy a bajar adulto de peso porque estoy cubriendo harto, ¿no? Sí, algo bueno, ¿no? ¡Feliz Halloween! ¡No te la dañas! ¡Ya has convertido! ¡No! ¿Dónde por dónde? ¡Ese me salte! ¡Mover! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Cuándo vamos! ¡Estás justo! ¡Core! 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 ¡No! ¿Cómo esto es posible? ¡No! 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 Chicos, ya les voy a contar un poco de que en este juego en este juego puedo decir yo tengo una teoría de que de que nosotros tenemos una batalla con las gallinas no sé no sé creo que algunos de ustedes serán gallinas ¿no? en sus casas y deseo con sobrevivir por un minuto y diez segundos ¡Ya sobreviví! ¡Ahí está! ¡Al jefe de gallina! ¡No lo puedo creer! ¡Ya sobreviví! ¡Al jefe de gallina! ¡Al jefe de gallina! Bueno bueno no sé qué voy a pelear con el jefe de gallina vamos ¿Por qué? Voy a decir a mí ¡No! 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 ¿Queda en caramelo? ¿Quieren? Pues entonces no cogan ¿Quieren? ¡Ahora sí! Mira si me matan los hago nuggets de pollo déjenme en paz ¡Por favor! ¿Por qué saltan? ¡Si son gallinas! ¿No quieren que les haga pollo a la olla? ¿O qué quieren? ¡No! ¡Dejenme por favor! ¡No! ¡No hay velocidad! ¿Qué las voy a hacer tú ya? ¡No! ¡No! ¿Cómo es posible eso? ¡No! ¿Sabes qué? ¿Dónde hay gallinas? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy al sol! ¿Dónde hay gallinas? ¿Qué es esto? ¡Dominado por las gallinas! Voy a darle mi último mi último golpe del ácil jefe ¡Toma! ¡Que no puedo! ¡No puedo! ¡Yo también! ¡Toma plata! ¡Te doy plata! Cambio de que nos dejes en paz ¡Pero por favor! ¡Déjenos en paz! ¡Yo también le quiero dar el golpe! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Me están saltando gallinas! ¡Son sus hijos! ¡No! ¡Toma! Bueno chicos desde aquí vamos a despedir el video de hoy espero que les haya gustado y que reciba mucho apoyo no olviden ¡Ah! Esa gallina ya va a ver pero ya no olviden suscribirse compartir este video con sus amigos y nos vemos en la próxima ¡Bye bye! ¡Woohoo! ¡Chao amiguitos del canal! ¡Suscríbete!